Arranca los competidores de la segunda en la Aural Park. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por el centro de la cancha. KB Silla Leider por la parte externa del 2. Sur City Gold viene a presionarlo. En el tercero se acomoda Touch Gold. En el cuarto intenta acercarse Coco Shell. Junto a este lo viene haciendo Bonded. Más afuera intenta meterse en la pelea por la parte externa. Sponsored luego se queda por dentro. Sweet Hasta dejando en el antepenúltimo lugar al caballo Honor My War. Penúltimo para Food Foodie. Se quedó el 7. Boca Guy en la última colocación. 24-1 el primer cuarto de milla. KB Silla Leider está en punta. Touch Gold en el segundo. En el tercero Bonded da la expectativa. En el cuarto Sur City Gold. En el quinto por la baranda aparece Sweet Hasta. Luego trata de acercarse por fuera Sponsored. Junto a este viene apareciendo Coco Shell. Más atrás aparece el 6 el caballo Food Foodie. Junto a Honor My War. Y continúa el 7. Boca Guy en el último lugar. 48 la media milla. Se defiende KB Silla Leider con Martina Rojas. Ataque a Bonded por la parte externa. Bonded contra el puntero que se defiende en el tercero Sponsored. En el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte interna. El 1 Toshko cuando van a ingresar ya a la recta final de la Rulpar. Es la segunda de la tarde. KB Silla Leider está adelante. Crecido con dos cuerpos. Bonded en el segundo. En el tercero Sponsored. En el cuarto aparece el 1. El caballo Toshko dominando el 4. KB Silla Leider ventaja de un cuerpo. La presión de Bonded por la parte externa contra el puntero. Bonded está al pescueso. Se defiende KB Silla Leider. Se defiende el 4 en la punta. Bonded por la parte externa. Está desplazando. Insiste el 4 para el segundo. Viene para un gran final y atropella por fuera el 9. Aquí está la raya. Por dentro ganó el 8. Bonded. Segundo Sponsored. Tercero para KB Silla Leider. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!